¿Qué cojones es este ahora? No lo sé, tío. Ya voy, Pequeña. Pero el Pequeña sale al padre, por favor. Chuck, no ahorres. ¿Nos perdimos un vídeo? No, este. Se acabó así la otra vez. ¿Qué hace, tío? Y ahora voy a disparar. Quédate en el barco, Pequeña. Lo digo en serio. Tengo un asunto que resolver, pero vendré a recogerte después, ¿vale? No puedes abandonarme. No, 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 no. No, 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 no. No es que te vaya a abandonar. Eso es, niña. Positivismo. No hay una niña pequeña en este planeta que me haga caso. Muy bien, pégate a mí. Y no te separes. Vamos. Y no te levantes. O sea... Estoy yo solo, ¿no? Sí. Pantalla dividida. Vale. Joder, solo me toca las putas mierdas a mí, tío. Es cuarto con el paisano, juego yo con la niña. No, no. ¿Qué hace? Yo señalo con el dedo. No. Una torre de radio? Tiene que ser allí. ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Muere. No tengo padres. Y no sé por qué estoy aquí. Yo no lo sé. La ha raptado igual que a mi hija. Toda esta zona de aquí te la deja explorar pa' nada. Qué raro. ¿El barco habla algo? No creo. Al barco tendremos que volver al final del capítulo, supongo. Y estoy dándole como en el Minecraft. No lo hagas a una niña sola, joder. Joder. Es la niña. Eh, eh. No tienes luces. Y aquí hay otra caja. No me tienes miedo. No. No. Pareces buena gente. Cuidado. Qué monstruo. Qué monstruo. Qué monstruo. Es una p*** niña. No me enche sus cojones, eh. ¡Me te mato! ¿Cómo te llamas, cielo? Natalia Verdeke Vaya, qué nombre más bonito Me llamo Barry Joder, qué agarrable eres, amigo La madre que lo parió ¿Qué hacen estos bichos, tío? Coño, que me... ¿Qué, qué? Que me golpearon, ten cuidado ¿Y yo qué quieres que haga? Venga, aquí hay una ¡Eh, mira cómo mola! Que las dejo quietas y las señalo ¿Ves? La puta niña de los poderes legendarios Esta niña Con ese dedo Un plato ¡Me cago en diez! Cuatro de ocho Ah, claro, tío Es que lo que nos faltaba Estaba en este trozo Pero los empiezan a contar, por lo menos No, es que en el otro Lo del otro capítulo Si ya los... ¡Joder, con el monstruo! Coño Se le dio algo por ahí Se le dio algo a moverse, tío Pero no veo nada No se ve muy mal este juego, tío Sí Hostia, estamos jugando a los curas ¿Dónde estás? Me cago en su puta madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? No corras para ahí Que yo no estoy ahí ¡El monstruo! ¡Esta niña es gilipollas! Me pone enfermo Sí, es un poquitín retrasada Así que es ¡Ale! ¡Ale! ¡El monstruo! ¡Ale, en serio! ¡Ale, te voy a estar en el momento! ¡Ale, te voy a estar en el momento! Yo señalo, yo me encargo de... ¡El monstruo! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Eso sí que lo podíamos jugar! Ahí está Se nos acabó la vida Seguiré teniendo mi perfil Sí Eso lo guardaba entonces En el perfil Eres... Elite... 257 ¡Eres monstruo! Toma, tienes aquí... ¿Qué pasa? A mí no me ha dejado abrir nada ahí ¡Tú! Vas a morir Toma, moriréis aquí abajo ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Niña ¡Yo solo señalo! ¡En fila! Mataste a dos de un tiro, seguro Espera a ver, espera a ver ¿Qué? Que no tengo más munición de esa pistola ¡Joder! ¿La pistola a Jesucristo? Cuidadín, eh, que se están oyendo ruidos ¿Y tú no puedes hacer nada ni aunque lo señales? ¿A estos? No, creo que se está riendo a mí en mi puta cara No sé ¡El monstruo! Igual Yo creo que... Yo creo que es la voz de la niña ¡El monstruo! Venga, vamos ¿Dónde a cojones que una niña vaya delante de ti? ¡Marico! Oye, mira a ver si vemos platos y tal, eh ¿Qué? Mi casa Joder, parecían Jurassic Park estos los jaulas del vuelo cerrado Por allí, otro más Hay algo ahí Ten cuidado ¿Cómo lo sabes? Esta niña es que... ¡Míralos, míralos! Están ahí metidos ¿Los ves? No, espera Mira, cierra esto Intuición de Natalia Si pulsas LS, incrementas el radio Intuición Vale Míralos ¿Los ves ahí? ¿Ah? No, no, señorita ¿Y si pasamos... ¿Este consigo peligroso? ¿Por qué? No tengo miedo Hay algo ahí Ten cuidado Deja que yo me ocupe de este No hay más a la que viste No hay más a la que viste ¿A la RT le diste? ¿o qué hiciste? ¡Que viene el monstruo! ¿Eh, Santos? Sí, monstruo, ya no vienes Hay algo ahí ¿El qué? A la RT le di, sí, pero no hizo nada ¿Qué quieres, abrir? Claro, joder, pero tienes que abrir, abro yo y los metes, eh. Nada va. Me agacho. Joder. ¡Puta madre! Ya empezamos. Toma. Joder del dedo. Joder. Joder del dedo. Hay algo ahí. Ten cuidado. Están aquí. Esos. Están todos ahí. Ay, tío. Hay algo ahí. Ay, niña. Cállate. Joder. Pues, cuántos pa' ti, majo. Paga la luz. Hay algo ahí. Ten cuidado. Anda, venga. Va. Hay algo ahí. Ten cuidado. Hay algo ahí. Me causo. Cuidado. Me causo. Quita. Quita. Apuntar a la cabeza. A esto del apuntariado hay algo. El monstruo. Hay algo ahí. Ten cuidado. A ver si hay algo por ahí. ¿Otro plato? Sí. Sí. Cinco de gacho ya, vamos. Hay algo ahí. Ten cuidado. Joder, hija. ¿Cómo me viví? Mira, aquí hay una. Agáchate. Hay algo ahí. Ten cuidado. ¿Dónde? ¿Delante mío? Sí. Ahí. ¡Mira mi puto dedo! Vale, sí. ¿Qué está? Espaldas, este. Hay algo ahí. Ten cuidado. El de detrás de ti, no. No sé. Lo da a la R, cabrón. El monstruo. A la RT le doy, tío. Pero no les hace nada. Ten cuidado. ¿Dónde está el otro? Ahí. Hay uno. Hay otro tumbado. Hay otro tumbado. Hay algo ahí. Ten cuidado. Hay otro. Ahí, ahí, ahí. Que viene el monstruo. Que viene el monstruo. Hay algo ahí. Ten cuidado. ¿Dónde están los demás? Aquí. De detrás de esa caja. Si vienes por aquí. Por aquí no puedo pasar. Hay algo ahí. Hay algo ahí Ten cuidado Que viene el monstruo El monstruo Coño, si le di en la cabeza, tío El primer tiro Pasamos, te dios ¿Cuántos quedan? Muchos Es que igual hay algún plato Tienes una hierba, tú, ¿no? Hay algo ahí Ten cuidado ¿Dónde está? Cérate ¿Dónde está el que viene? Que viene el monstruo Pues ahí 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 aparezco El monstruo ¿Dónde me das cuerpo a cuerpo, tío? El cuchillo que tengo yo no es la barra de uña que tenías tú No hay algo por ahí tirado por suelo De bichos Hay algo ahí Ten cuidado Mira, aquí hay uno En el suelo ¿Oíste? ¿Y dónde tengo que colocar esta caja? Hay algo ahí Ten cuidado ¿Dónde dices que hay uno? No, pero eso no se mueve Aquí hay algo a lo que hay que colocar esta caja Miraste más o menos por aquí ¿Puede subir? Sí ¿Puede subir? Sí, si no Está joven Básicamente Porque con lo agradable que es este hombre Ahí lo voy a ir Ten cuidado Bueno, enferma Niña, ayúdame a levantarlo ¿Dónde? No, no sé Quita la linterna Aquí Nada más abrir la puerta Hay un agujero ¿Qué hay? Hay algo ahí Ten cuidado Lanzar un puto ladrillo Esta tía es gilipollas Hay algo ahí Ten cuidado No, le vas a dormir Al pie No, solo estás cerrado Desde ahí atrás Al pie Joder, macho Tendría que tener el cerebro ahí El zombi Sí Hay un zombi de cerebro debajo Esto ¿Aprime la puerta? Sí, porque está cerrada Desde el otro lado Vale Despejado ¿Pol polvona? ¿Eres más valiente que yo? Hay algo ahí al fondo No, eso no es nada Míralo Ahí detrás Cago en la puta Es que tengo ganas de jugar al Vegas Cago en la puta Es que tengo ganas de jugar al Vegas No, eso no es nada y 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 Es que la niña es tan usada. ¿Puede haber algo bueno? Mira, una pieza de mejora. ¡Customizar, tío! Aquí hay una palanca para activar. Y detrás hay una puerta para abrir. ¿Qué hacemos? Activa, yo te cubro. ¡Ja, ja, ja! Qué obvio era esto, quítate de ahí. Inconsciente, si es que sabía yo que este ladrillo era cojones. ¡Bueno, tío! ¿Qué está, atrás mío? Eh, sí. Ahí, ahí. Mira atrás. Espérate a mi lado, eh. ¡Que viene el monstruo! Viene con alguien en el fondo, asómate. Solo queda uno, ¿no? Pues en principio. Y se va. Lo acojonaste, eh. Otro. ¡Ja! Bueno. Me quedan nueve balas. Vale. Pues ponte a mirar todas las putas jaulas. Ahora que puedes. Una por una, por favor. Creo que lo de la dificultad jodida fue un poco optimista. Tiene su ladrillo. Ah, no. Vamos. ¿Entraste algo dentro de alguno? Sí, una entrada... No sé dónde. Bueno, creo que tengo que abrirte la puerta de la sala. Seguro. No. Así que vete hacia allí. Miraste todas, ¿no? Menos estas de aquí. Faltaron tres, por mirar. Una. Dos. Ni platos, ni nada, ¿no? No vi nada, tío. Vale. Vete donde el lanzallamas. ¿Donde el lanzallamas? Sí. ¿Y la puerta esta que podía abrir yo aquí? Mira, a ver. Vale. No hay agua llena solo. Apuntale te amas linterna, no puedes. La trina. No, por esa puerta me deja entrar. ¿Y por esto, también? Es seguramente el plete para donde lanzallamas, no te preocupes. ¿Y si nos dejamos algún plato por aquí? Bueno, giro el lanzallamas y volvemos para atrás. Qué cojones. Bien hecho. ¿Vamos dentro? Sí. ¿Vamos a mitad de eso? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Cuándo vas a girar el lanzallamas? Pues... no sé para donde se gira, pero ponte detrás mío y vete girando para donde veas Gira solo, ¿eh? Si, si ¿Estás? Aquí parate, ya vamos por la mejada Mira el plato, si... Este sitio es un verdadero disparate He nado por aquí, dirígete a la torre ¡Gracias!